¿Cómo se limpian las monedas para las recetas de la abundancia? ¿Me puedes dar algún tip sencillo? Bueno. Las monedas, entre más antiguas, mayor energía. Pero hay que saber de dónde vienen esas monedas. Yo, por ejemplo, tengo un bote gigantesco con muchas monedas de muchísimos años atrás, que yo misma fui guardando, y billetes y demás y de otros países. ¿Cómo limpiar las monedas? Vas a tomar tus monedas. Le vas a poner limón, tal cual, limón. Esta es la moneda, le pones limón y la limpias. Le pones bicarbonato, bicarbonato de sodio. Sí, el blanquito. La limpio, la enjuago, chucu, chucu, chucu. Y la saco al solecito, la dejo afuera de mi casa o en el filo de la ventana. Si vivo en un departamento, no hay manera de ponerlo afuera. Para que se carguen de energía por 24 horas. Y las monedas, por ejemplo, algo bien importante. Cuando tú te encuentres una moneda, eso, bueno, siempre me lo dijo mi mami. Y me pasa todavía hasta el día de hoy, que vas caminando y te encuentras una moneda en el suelo. Es señal de abundancia. ¿Qué se hace con esa moneda? Esto lo hacíamos siempre. Encontrabas una moneda y hacías una cruz para que viniera más dinero a tu vida. La recogías con la mano derecha, llegabas a la casa, la bañabas y la ponías en tu cartera o en una cajita de madera. Ese es un tip que les doy si encuentran monedas. Y la otra es si, por ejemplo, tú tienes tres moneditas. Así de simple, tres moneditas. Báñalas, como te acabo de decir. Báñalas. Con limoncito, bicarbonato. Cárgalas de energía y ponlas en tus manos y di. Con la energía del número tres. Con la energía del número tres. Repites tres veces. Con la energía del número tres, yo atraigo todo el dinero, toda la abundancia y toda la prosperidad a mi vida. Y las guardas en tu cartera. ¿Sí? Así nada más. No las vayas a poner con las otras porque no vas a saber cuáles son las que cargaste. Ponlas diferentes o ponlas en una bolsita roja o doradita en tu cartera. Y bueno, ya lo saben. Si tienen alguna pregunta, mándenlo a nuestro correo. Misa.arroba.movic.mx No se pierdan ahorita. Les voy a dar una receta buenísima. Ay, yo la hago muchísimo. Para liberar el pasado. Soltar lo que no debemos de tener con nosotros. Soltar lo que no debemos de tener con nosotros.